Música Bueno, esta red surge a partir de la última reunión que tuvimos presencial antes de la pandemia en el cual nos encontramos técnicos, productores y distintos actores del sector forestal en la zona para compartir un espacio de capacitación técnico pero que eso generó de alguna manera un interés mutuo en compartir actividades y compartir conocimiento en relación a la actividad forestal en la zona Música Bueno, la región pampeana es la principal provincia, digamos, agroganadera de la Argentina la principal región y bueno, claramente son estas las actividades principales donde la actividad forestal desde INTA la proponemos como una alternativa productiva como una alternativa de diversificación no solamente la actividad forestal sino también la silvo apícola y la silvo pastoril como alternativas productivas por la cantidad de bienes y servicios que generan no estamos hablando solo de madera sino todo lo que implica en el bienestar animal en la posibilidad de generar servicios ambientales a la zona donde estamos la forestación en la zona tiene un enorme potencial porque hay un montón de hectáreas que no tienen la productividad óptima para una actividad agrícola la actividad forestal podría establecerse en estas zonas que resultan de alguna manera marginales en general, bueno, tenemos principalmente actores que son productores agropecuarios interesados en incorporar la actividad forestal en la zona también tenemos industrias forestales que, bueno, tienen sus aserraderos o su industria en el delta y producen la madera acá en la zona continental y después también tenemos pequeños productores en zonas periurbanas que ven también el árbol como un acompañante de sus actividades productivas quizás pequeños productores de cerdo o de ovejas que puedan incorporar el árbol en su producción cotidiana tenemos un grupo de whatsapp donde se genera un intercambio técnico muy interesante por parte de todos los actores, seamos nosotros técnicos de INTA como también los productores que quizás brindan sus servicios o están interesados en requerir algún tipo de información una red muy dinámica que continuamente está incorporando nuevos actores gente, por ejemplo, de la universidad o gente de empresas que de alguna manera dinamizan este potencial y bueno, que después se traduce sea en la generación de puestos de trabajo sea en la generación de otras actividades que están de la mano de la forestación como por ejemplo el establecimiento de viveros en la zona o de servicios, por ejemplo, de podirraleo que con el tiempo puedan ir de alguna manera capitalizando esta red y bueno, expandiendo digamos lo que a nosotros nos importa que es lograr aumentar la superficie anualmente plantada ahí y y lo y y CC por Antarctica Films Argentina